Hola cabrón Ya voy, espérame, espérame Espérate que me tenga que imitarme por si no, no me va a llegar Ya estoy aquí, luego le voy en tequila De todos modos, si ya lo pediste en la seguranza o algo, ahí te aparece, ¿no? No, 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 no Ahora sí, ahora sí entro ¿Vas a comprar balas o algo? Nada, güey Lo que espero es que no se entran de mucho esta chingadera Encargar, güey, dale, dale, no voy a comprar nada, güey, pues en estos primeros no se hace nada Yo agarro el taladro, güey, a mí no me gusta Vamos a hackear ¿Qué puto? Entonces creo que... Ah, sí, sí, eso es lo que... Ahí está el de justo Ahí viene A ver, espérate, güey, yo apenas voy entrando no lo vi Ahí está, güey, el Devastator Está bien culero tu mono, güey Ni pedo, anda bien grifo Ah, mames, me da asco con sus bolas de villana ¿Hora? ¿Salieron dos veces? Creo que si no quieres hackear tú, este, manejas ¡Órale, pinche Devastor! ¡Súbete, cabrón! ¡Súbete, Devastor! ¡Chinga de madre! Era pinche patachín, súbete Ay, luego esta madre es este, tradición delantera, compitado No la casca, no la casca No mames, se ve bien culero, güey ¡Chiche perro! En las pinches gráficas, güey Es como dan ¡Ah, dale, cabrón! Picking up some equipment Ahí voy Vamos a hacer estos atracos compitas Para que el machete tenga billete No tiene nada ¿Y cuánto tienes aquí? 20 Es poquito también lo que tú tienes Sí, no tengo mucho, güey, pero pues eso sí, pero legales Pues también aquí es legal, ¿no? Sí, sí, güey So why this bank over all the other banks Pero en mi otra cuenta, si tengo un chino de video En el de basta, ahora iba cotorriendo Ahí está grabando Sí, ahí quiero Aquí todavía no No saqueo nada, ¿verdad? Aquí no me he tomado Si no lo dejamos de perro No lo llevamos a la coraje No lo dejamos de tax man No lo dejamos de tax man No lo dejamos de report Es cierto, ¿verdad? Es un poquito, güey Seguir el king Security should be liked Eita pendejo que vos te haces a tu izquierda y ya todo idiota Es que ese pinche carrito wey Yo el de Bastor Tu mono esta bien feo muchito Y que pedo con tu monitor wey Quitate la mascara del anguina a ver como esta tu mono o tu mona no se que traiga No es para que traiga mascara en el carro wey No debería de traer mascara en el carro No debería de traer Si se veían rudos ¿Por qué se quita el sombrero? Bueno, como si te pudo también ¿Quién te va a estar? ¿Por qué la marca por abajo esta madre esta pendeja o qué? Te lo regalo Vale, para no llamar la atención No llamar la atención y llegas patinando Llamando llanta pendejo Que te iba a decir que pero en que estás jugando en tu talento monitor A la tele A que punto, ahora está el pinche bonito dijo Me estira muy culero la imagen Y se ve recagada Si, no la estires wey fue lo normal Tengo que dividirlas No Si Como quiera wey pues divide la pendejo Te costaría mucho eso No, nomás es conectar directamente A la pantalla Por eso Me desespera No mames, pero se ve más chingón Wey En colores, en velocidad Wey Están desatrasado Wey Te compraste desde el 2000 wey Hey Hey De bastón Dijo ¿Executo ya se fue a ver el ejecutor ave? Ya No, no, no Bueno, aquí está ¿Qué pedo executor? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás metiendo baboles llenos de diamantes abajo de tu cama? Si Ahí quedo Ay cabrón Me viene la más difícil Pero ¿Por qué quieres uno más alto que el mío siempre? Porque si Ahorita yo voy a subir el mío 15 pisos más entonces Bueno, yo lo subo 20 pisos más Lo voy a subir hasta el cielo Hasta que las nubes Me tape en la vista Hasta que no hayas Hasta que no hayas Hasta que no hayas Porque cesnidas ¿Qué falta? Ah, ya No mames Ya lo hackeé Otra saqueándome Pero esta es la primera hackeada Wey Si Estoy idiota Por arriba idiota No mames No veo wey, estoy como el toxic No mames, estuviera Creo que viene otra hackeada Si le estoy siga hackeando y caíse a los 5 Ya me metes por aquí Con permiso Con permiso Mira por arriba idiota El compromiso Con permiso Con permiso Con permiso Que no haya salida por aquí Todo pendejo Se encabrono el debate Que dice No escuchaste que grito Si andas gritando Que tienes que devolver Escucha a mi, haz lo que digo Vamos a ir aquí, ven acá Y si te has caído Ahorita le voy a hacer Ah, como le decía Wee, wee Pinche Luigi Ya, ya, ya Llegando, pinche de Bastor Tranquilo Lleva el puto de Bastor A la fábrica Vámonos ¿Quién crees que viene manejada en la bachete? Ya balas Con un pinche pro wey Tumba el de Bastor Tumba el de Bastor No, 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 no Más fácil de corriendo Con permiso Con permiso Con permiso Perdón, cabrón Maneja, marrano Ya le voy a meter Sus putazos De wey Vámonos ¿A dónde vamos ahora? Ahí te marca el camino ¿Pero a dónde vamos? A robarnos una camioneta, ¿no? Lleva al garage No Con permiso No, 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 no Maneja, para que lo hubiera pegado Wey No, 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 no No, 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 no Corre wey No Es una gran gira ¿Quién llevó? Nadie Chocó, le vas a trocar No, iba platicando con Digo, si fue el Executor No, ella no Sí, ella no Escuché El 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 No, aquí anda, aquí anda Pero no habla No, pues está ahí Metiendo baguelas A lo cabrón Wey Oh, sí Y viendo cómo parar Mi construcción Hice un edificio Todo de bloques De diamantes Ahí quedó Un premisito Un premisito Y por qué este wey Si se puede meter acá Al Aquí al Departamento Wey Pues es la misión Pero como quiera Luego No te dejan de meter Libre No creo No te dejan de meter Ningún pinche carro Y como quiera Eses No La verga Misión superada Ahí quedó Very good Very good La primera ¿Cuántas son? Como 4 o 5 Como 4 o 5 Mira, está subido El nivel Wey Soy cabrón Ahora Se ha quitado Tu La máscara Con permiso Con permiso Así te queda la cara Después de que te arrasó Lando machete Cuando te pintas Andale Andale Vamos a ver Que pinta Esta pinche vieja Aquí era robar el kuruma Y aquí Me la pela el kuruma Wey Mira A poner Cámaras O hacer Que desmadre No No se voy a poner Ir a hackear Ya fuimos A la investigación Ahora es el kuruma Y después Nos vamos a robar Wey Cállate Ya calla El de Bastor Wey Y vamos Estás pendejo Tú también Pues estaba viendo La planeación Cabrón Me la pela La planeación Wey Pues ya te la sabes Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Y voy a agarrar el kuruma Wey Ya para pasarlo De una vez Vamos a ver Aquí lo agarras Cabrón Ah no A dónde Sí Wey Esperate Ninguno A ver A ver A ver Dos Sí Vea Para pasar Y chingue Su madre No Sí 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 Yo no lo tengo ¿Tú lo tienes? A huevo Listo Vámonos Pinche don mamón Se ve bien culero ¿Por qué salen dos mil ¿Qué pedo? Vámonos Manejas o manejo Yo manejo Porque te veo medio pendejo Ahora súbete 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 Ese es el mío Wey Está tan chingón No, no Me está bien culero No mames Wey Luego luego Los pinches celos No me gustan los cromados ¿Cómo no? Si te gusta dejarlo Bien cromadito Ah, eso es un tropedo Ay, qué pedo Míralo Estás todo pendejo Aparte de ciego Míralo Míralo Que es pinche de rape Ah Nadie como yo Viznando Vámonos 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 Me agarró mi metralletita Para dispararles Desde aquí No es un cubo Chinga Se me atravesó el árbol ¿Para qué lo ponen ahí, cabrón? Echale, chale, chale Bien pinche vándalo, eh Atropella todo, wey Tú lo agarras No, pues yo voy manejando Mejor tú Ay, el puto, el vato Yo lo agarró, pues Echale, chale, chale Sin miedo, sin miedo Derrape Uuuu Espérate, yo porque Es la ser perfecta Salió mal ¿No viste, no viste Tokio Drift? ¡Órale! ¡Órale, cabrón! Oh, no te muevas tanto, pendejo Míralo Vamos a disparar después, wey Bueno, ya atropella a los Que nos van a matar, wey No es que disparamos ¡Órale, cabrón! Pues estoy disparando, wey Pues que quiere que son Enchiladas No, no, no No, no, porque está el Kuruma ahí El Kuruma es blindado, wey No mames, me van a dejar disparar Esa madre, como una puta vida Rian, no dejan pasar Me quedó uno muerto Aguántame No te bajes, pendejo Atrás de ti Súbete Tú vas manejando, tío, tío ¿Ah, yo voy manejando? Sí Lo tengo que dando disparada, wey Yo me bajo hasta por el carro Atrás, atrás Yo voy a bajar así de lado A ver, hasta que ahí hay otro Ya, ya, me bajo, me bajo Suerte, 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 te juro Ay, no le di el puto Espérate, wey Que está en la puerta abierta Que se va a pegar Ahí que dejámonos ¿Ya lo traes? Dale, dale, dale Dejate a la puerta Ahí está Ah, no mames Se te van a meter las moscas, perro Así Órale, órale, perro Ay, cabrón Dale, puto Órale, perro Espérate a la calle Vámonos No te les peles, perro, eh No mames, wey Soy un pinche Soy de AKTP, cabrón Alta madre Ah, qué buen vergazo Échale, échale, sin miedo, wey Este hijo, wey, no te se la ve Quítese, perro Sí, me cambiaron el rumbo Estos hijos de puta Échale, échale, sin miedo Con permiso, con permiso Con permiso, chingues Con permiso, con permiso Ah, no mames, me aventaron Una mola, wey Ya, 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 ya te espero, wey Madres, qué buen putazo Con permiso, con permiso Juego Ya, acá estaba yo esperando, wey Azo Se ahogó, se ahogó el carro Es que a mí me hicieron que cambiara de rumbo Por eso ¿Por qué? Porque me chocaron y en la mera esquina Ay, 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 el cambiador de rumbo Te dicen ahora Mira, qué pinche vuelta tan más chingona No la vi ¿Eh? ¿Eh? ¡Veicut! Hacía falta uno de estos atracos marrano Mira los zapatos de esa vieja ¿Qué pedo, wey? ¿Qué hacen ortopédicos? Con el lagarto, wey Oh, son de las destinas Bueno, superada Vamos a conocer corto y corta los diálogos Al más chingón le dan platino Ajá Por eso me lo dieron Ay Platino, no plátano Ajá Exacto Echale, échale Deja estar jugando, perro Bueno, hasta aquí corto este video Y ya no No, vámonos una vez Pues que todavía me tienen que hablar No, ya tú llámalo A ver Vamos, vamos Este, al DC Y ahí mismo Márcame Sí ¿Te marco? ¿Por WhatsApp? Ah, traigo Uber Márcale, márcale Y luego, luego Márcale al Lester, wey Para que te lo pongas Si no es que Si es que llegamos antes Pinche Uber, pendejo ¿Oye, Uber? ¿El Uberín? No No, no Me tiene que marcar él Madre pedo Ahorita llegamos en corto Por eso va a tirar este wey Ah, se fue Pendejo Mira esta una moto Perrona No, no me llegas a manejar A los derrapes No, mame Derrapes me las pelas, wey No, hombre ¿Por qué tres llantitas en las lonjas? Como el Callejas No, mame Si ese wey es un tractor Wey, es de carga Un tractor mula Si voy a traer Esas pinches llantas Que no se ponchan Ya las metieron al ejército Ya están caladas Eh, ya están patentadas Para el ejército Vale, están Tan quiche Ah, nada más como manejo Como un puto dios Manejas como si te estuvieras cagando Cabrón ¿Era? ¿Era? No, mame No sabes lo que hablas Métete pues No mames Con permiso Con permiso Gracias Uber Córrele ¿Así? Uh-huh Ah, apenas me mandó el mensaje El puto Lester Échale, échale Deje de llorar Au Ya empezaste a hacer tu desvergue Cuando te apuras, wey No traigo misiles Acuérdate, wey Ok, pues voy a comprar Yo drill, wey No, dale, dale Tu mandril, ok Yo te ladro Yo te ladro Arre Échale, échale Espérate que está tomando su vinito Don Ramón Mmm 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 Ropa del golpe De la selección mexicana Invítame, cabrón Pues espérate Estoy poniendo toda la munición Y todo el pedo A modo de cámara Ninguno No necesitamos munición, wey A ver, del último golpe Ahí está marrano Ya, feliz Ya me atropellaron, wey Qué pendejo Vámonos con pitas En corto Ya, 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 ya robando Ya Vámonos Creo que la hackeada era nomás Cuando íbamos a ir a ver lo del banco No, ahorita también, wey No, yo voy a manejar Tú vas a ser el del taladro Por eso No, yo soy taladro Por eso ¿Dónde dice el novio, wey, que me toca? Pues espérate, ahorita te lo reparto Ajá Cómo tardan en cargar esta mamada Y de que no se ha trabado, wey, porque hay hijos pinche, madre Lester Vamos, vamos, vamos Cortale, 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 cortale Ok, taladro Que la verita Yo, yo, taladro, yo, taladro Ok, tú me ladras Ah, wey, vamos ¿Cuánto te doy? Nada, wey Si no se puede nada No me deja más que esto Pues dale Dale, listo Dale, listo, cabrón Ya le di, listo, wey, que pareces ¿Por qué nos pusiste las sopas del Alfredo? No, 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 no Ahorita de ¿De qué quieres? Una chingona Pues nomás deja de eso Pues ya déjalo así Vámonos Con la máscara del Doriloco Tirado en Raymond Bien pinche puñetas En el demon Órale, vámonos Vámonos O sea, el otro es más rápido, wey Sí, pero el Gruma lo vamos a ocupar No, ahí quiero recoger el otro, wey Ah, sí, cierto Así que me telepata Me telepata perro No, esto es de madre, cabrón Con el chaleño Miradlo, miradlo Miradlo, miradlo ¿Qué pareces? Miradlo, miradlo Manejo Mi chile Mientras Te ves bien puñetas desde aquí atrás, wey Ay Acelera, perro Miradlo Puta madre Clarito estaba ahí enfrente, wey Lo mandó a la verga, eh Oye, executor Pero es que tú tienes el modo creativo A mí me vale tres hectáreas de verga Tú te comportas Lo veo lo que parece el machete Pues llegó derrapando el machete en los puto carros Ay no, no manis, wey Qué machilín Vámonos al otro Vámonos Chale, 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 chale Ahí quedó Y me tocó hackear Ah, no mames, puta troca de mierda Te dije que ibas a hackear y la más perra, eh Sí, wey Ahí, wey Ahora lo puedo ver Ya estuvo No mames, esto está muy perro, machete ¿Por qué hackeaste dos que tres pendejadas, wey? Lo más fácil Ahora sí se pone perro, wey Le roceja, po' Ah, pendejo, me distraje, wey A la verga Qué buen verga Que me di Uh-huh Uy Bien, entró No mames, esto está perro, wey Ahí quedó ya la puse Voy por el tercero, wey ¿Ya llegaste? Vende, vende, vende Chingo, tomado Yo casi llego, eh Quien llego Quien llego Yo pues Tú dale y no me desconecte entre el machete Ahí quedó, wey No mames, en cuanto llegué Sanjín, cabrón, wey No me equivoqué dos veces ¿Por qué me pongo la máscara? No me acuerdo Flecha izquierda, creo Ya lo que la seguridad ¿Crees cabrón? Quedó Ahora le presiona Para ponerte la máscara Dale, aquí te espero Creo que aquí Vamos a dar a la No, tú tienes No, tú tienes Tú tienes que ir a las cámaras Tú tienes que ir a las cámaras Y Ponerte rudo, wey Con la gente Órale, tú vete a abrir la puta mamada Tengo que ir a las cámaras Porque está bien meco Intimida, intimida a las personas Apúntales, apúntales Y disparales a los carros Si tienes que ir a mi taladra Vamos a taladrar No mames, si se parece el Doriloco este wey Que si matas a este Un testigo, ¿qué pedo? No, 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 no Ya se va a sacar la pinche misión hoy Un testigo, no, no, no Ya se acaba la pinche misión hoy Voy a ver, tú dale, que yo aquí voy taladrando Un corto, eh Voy lo más rápido que se puede Pero ya sabes que si le van muy duro Se para esta madre Ya sabes que tiene que ser suavezón ya mero ya casi está volando roja rojita como la chompeta o sea algunos google es el factor de el otro de web y no sé por dónde salgo en el importo de una pista no y a veces chale, chale, chale eh, chale, 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 chale supongo chale, chale, chale eh, batida de... control baja ya, ya lo tenemos controlado dices se supone, wey, pues ya nada más tienes que llegar abajo del pinche de ese no creo que se te haga difícil eso, cabrón oh, ya y luego para el machete, putos y fabios, wey miralo, que pareces cabrón ahí está, cabrón ay, que lo let's go let's go let's go ay, quedo con pitas a ver mira la luna no se macheteó hoy ay en media hora nos chingamos en el atraco, wey se cayó el Callejas de pura felicidad míralo mira iba el花ást que pato mi mirá ya si le qu Kons ho era 3 de platino perro no existe nada el way más fácil es claro cuando te dieron desafía 100 100.000 nadie muere a un perro 43 dijiste no está bien ahí quedó compitas pinche traco primero y hoy y se suscribió yo escriban se van así saludos ya traspasó las puertas ahí quedó